Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos transmitiendo este programa desde la Universidad de Montemorelos en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Yo soy Yaret García y este es tu programa Aroma a Negocios. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de cómo realizar inversiones exitosas. Además, en la gustada sección de Negocios Sustentables aprenderemos a invertir en nuestro patio trasero. Y por supuesto, vamos a platicar de cómo invertir en nosotros mismos, nuestra mejor inversión. Te esperamos para que te quedes aquí con nosotros en Aroma a Negocios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros y ya estamos aquí de regreso en el programa Aroma a Negocios. Estamos en nuestra sección con nuestra entrevista al especialista y el día de hoy tenemos un personaje. Él es administrador de empresas y estrategias de negocios egresado del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, licenciado Daniel Carvajal. Muy buenas tardes, maestra. Mucho gusto de estar aquí presentes. Les agradezco mucho la invitación. Al contrario, Daniel, gracias a ti por colaborar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, cómo realizar inversiones exitosas. Yo no sé si les ha pasado por la mente de pronto que tienen un dinero, un guardadito o se acaban de juntar allí con otra persona y les resulta una gran cantidad de dinero y no saben qué hacer. Y no sé si gastármela, no sé si irme de viaje, qué hacer. Entonces nos asalta por ahí la duda y para eso tenemos hoy a este invitado experto quien ha trabajado como analista de información en diferentes empresas en Monterrey, tanto para casas de bolsa como empresas del grupo industrial. Y la primera pregunta, Daniel, ¿qué es una inversión? Bueno, ¿qué es una inversión? Yo creo que yo lo he escuchado en muchos, en muchos lados, personas que dicen voy a invertir, voy a invertir en mí y me voy a echar un viajecito, voy a invertir en mí y voy a comprarme un carro. Pero permítanme decirles que eso no es invertir. Para decirles en resumen que es invertir, es poner a trabajar tu dinero, es que tu dinero genere más dinero. Es en resumen eso de invertir, porque a veces decimos, no, pues yo me voy a ir de viaje y voy a invertir en mí. Me voy a... Entonces, quisiera ir a interrumpirte un poquito, Daniel. Y entonces, ¿esas vacaciones que me debo, que me merezco para aprender más sobre las culturas que existen en otras partes, son o no son una inversión? Bueno, podría ser, depende. Por ejemplo, si yo no estoy en contra de irse de intercambio y hacer una especialidad, o algo, un viaje que me voy a ir a Brasil, no sé, un mes, dos meses, y voy a aprender portugués, eso sí sería una inversión, porque en un futuro yo sé que eso, ese dinero que yo estoy invirtiendo, porque en la inversión, en la inversión hay que ser secos. Dinero multiplica dinero. Yo sé que va a haber experiencias, sentimientos, hay que unos zapatitos, no, 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 no. Vamos a ir directo al dinero. Si ese viaje, si ese carro, al momento de comprarlo, de desembolsar de tu bolsillo, en un futuro, en un plazo determinado, no hay una retribución de dinero, no es una inversión. Bueno, permíteme decirles, pero eso no es una inversión. Es un gasto, entonces. Es un gasto, exactamente. Muy bien. Ok, ya tenemos claridad, entonces. Vamos a invertir. Quiere decir, vamos a multiplicar nuestro dinero, nuestros recursos que tenemos aquí. Ok, ¿cómo le hacemos, Daniel? ¿En dónde invertimos? Bueno, me da mucho gusto que se toque este tema, porque como adventistas, tenemos, y los tiempos que estamos viviendo, tenemos que saber mucho cómo invertir nuestro dinero, por los tiempos, las decisiones que hemos de tomar en un futuro. Estamos viviendo en una crisis que yo creo que en 100 años no se vivía, y son momentos importantes, porque los mejores tiempos para invertir son en crisis. Y déjenme comentarles que estamos en crisis. Entonces, antes de invertir, yo te quiero decir que tienes que hacerte dos preguntas cuando tú vayas a invertir ese dinero. Cabe resaltar que ese dinero que tú vas a invertir no es el que lo tienes ahí, es un ahorro. El invertir siempre es de resultado de un ahorro. Ya que ahorraste y dejaste a un lado el colchoncito para cualquier emergencia y te sigue sobrando dinero, ese dinero, tú tienes que hacerte dos preguntas. La primera, ¿en qué, en cuánto quiero invertir? Porque muchas personas, amigos, vienen conmigo, oye, vamos a invertir en un negocio. Ah, bueno, ¿cuánto? No, pues no sé cuánto se ocupa. No, 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 no. Tú siempre tienes que tener en claro cuánto. No, no lo que te diga otra persona, porque no es dinero ajeno, es tu dinero. No estás jugando, no es, no es un monópolis. ¿Y cómo le hago allí para decidir la cantidad? Vamos a pensar que yo tengo aquí 50 mil pesos disponibles que no me hacen falta para hacerle frente a emergencias. Tengo ya todos mis gastos cubiertos y tengo estos 50 mil de excedente. ¿Esa es una buena cantidad? ¿Me hace falta más? ¿Cómo sé? Para determinar, hay un dicho, primero los dientes, después los parientes. ¿Cómo estás? ¿Estás pagando renta? ¿Estás pagando carro, seguros, escuelas? Si ya de tu monto que estipulaste, todo se resuelve con tranquilidad. Se menciona que siempre tienes que tener de tus ingresos un 30% ahorrado para cualquier emergencia. Después de ese 30%, todo lo que te sobre, dale para invertir. Esa sería mi contestación. Ok, entonces yo alineo mi presupuesto y verifico. ¿Tengo ya un espacio, un colchón que me permite vivir tres meses holgadamente? Sí, le doy todo. Exactamente. Una vez que ya respondiste cuánto quieres invertir, la segunda pregunta es ¿en qué invertir? Y para eso estamos. Yo creo que todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento están sintonizando porque, bueno, yo tengo aquí algo o en un futuro voy a tener y no sé en qué invertir. ¿Me puedes guiar? Y yo creo que este espacio es preciso para responder esa pregunta. Y me gustaría darles algunas opciones. Ok. Quiero, me gustaría resaltar que no hay una mejor opción que otra porque en todo hay un riesgo. Eso sí, yo les voy a decir de mayor a menor. ¿Cómo, por ejemplo, la Conducef, el financiero, el economista? Ellos siempre están, cada mes están regulando y mostrando a los ciudadanos en dónde es bueno invertir. Y ellos lo catalogan dependiendo su riesgo. Y a mí me gustaría empezar por ese lado. ¿Por dónde invertir donde tengas menor riesgo y mayor rendimiento? Que es lo que todos quieren. Exacto. Daniel, nada más para recapitular entonces. La primera pregunta que debo hacerme es ¿cuánto quiero invertir? Ya lo tengo definido. La segunda pregunta es ¿en qué quiero invertir? Y para eso nos comentas que los tips que da la página del Conducef son muy importantes, ¿verdad? Así es, porque si tú no sabes en cuánto quieres invertir y con quién invertir, va a resultar, y experiencia propia, llega alguien, oye, ponemos un negocio, ah, sí, y sacas dinero. O llega alguien, oye, quieres ser tu propio jefe, y tienes que invertir, y metes, y que tienes que invitar más gente, y sabes qué, pierdes. Bueno, en mi experiencia yo perdí dinero en todas las maneras posibles, por eso yo vengo aquí ahora con toda la seguridad de lo que les voy a decir, en dónde sí invertir y en dónde no, porque lo mejor es que ustedes ahorren. Yo ya perdí, pero ustedes, por favor, no pierden. Muy bien. Antes de continuar, Daniel, quisiera que saludáramos. Tenemos aquí algunos saludos. Está nuestra amiga Yared Garza, que nos está viendo, y te manda saludos también. Tenemos a la señorita Lety Ayala, muchas gracias por los saludos. También tenemos a Jackie Lozano, que está aquí en Montemorelos, y nos manda saludos. Le parecen muy interesantes estos programas. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Y les animamos para que manden sus preguntas o comentarios. Aquí están apareciendo nuestros teléfonos de contacto, así como nuestras redes sociales en Facebook o en YouTube. Adelante, Daniel. Bueno, entonces, ¿dónde invertir? Una de las mayores posibilidades donde tú puedes obtener mayor rendimiento es en las bienes raíces. Eso es bien conocido. Las bienes raíces, les voy a explicar dos métodos. El tradicional, que yo creo que todos conocen, es juntar, 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 dar un enganche en una casa, pedir un crédito y sacar esa casa, para que en un futuro aumente la plusvalía y tú la vendas. O si tienes ese guardadito, la compres de contado y la puedes vender o rentar y se vaya a trabajar tu dinero. Esa es la tradicional. Y me gustaría, si tú estás ahorita comprando una casa, buscando un terreno, me gustaría darte unos consejos, ahorita que estás por invertir en una casa o una propiedad. Número uno, tu casa o tu futura casa, donde tú quieras comprarla, tiene que estar, tiene que fluir, la ubicación debe ser fluida a la dirección de las avenidas. No, no, como que, no, retórmate después del puente y métete por esta calle y luego ya puedes llegar. No, que sea muy fácil de llegar a tu colonia, a tu calle. De fácil acceso. Exactamente, eso aumenta más, al momento de cotizar tu propiedad, eso aumenta bastantito. También que esté tu colonia o la ubicación de tu casa del lado este y dándole la espalda a la ubicación oeste. Otra, otra, otro consejo es que no agarres esquina. En tu colonia no agarres esquina. ¿Por qué esquina? Las esquinas solo déjalo a los comercios. Eso nunca agarres, eso baja, eso baja ni enfrente de vías de tren o enfrente de una avenida que haga mucho ruido o de puentes, no elijas eso. Eso te baja la plusvalía. Estamos hablando ahí si fuera a adquirir una casa, ¿verdad? Sí, una propiedad, una casa, un terreno. Pero si yo fuera a construir o a rentar ese terreno después para un negocio, ¿sí me convendría una esquina? Sí, claro que sí, ahí está 100% recomendado. Bueno, esta es la tradicional. Pero todos me dicen, oye, Daniel, bueno, eso... Exactamente, no tengo el dinero, no tengo un millón para invertir, pero quiero invertir en bienes raíces. Bueno, llegaste al canal indicado porque te voy a decir otra manera de invertir en bienes raíces con poco presupuesto. Este, esa manera, ese instrumento financiero, este, se llama fibras. Las fibras son arrendamientos de infraestructura de bienes raíces que tú al momento, cuando los puedes conseguir por medio de brokers. Un ejemplo que te puedo recomendar de broker, aquí lo tengo anotado, es Cuspid. Tú vas con ellos y lo que ellos te venden son títulos de propiedades y te ofrecen catálogos, te ofrecen títulos en los que hay hoteles, propiedades de hoteles, propiedades de centros... Restaurantes. ...de aeropuertos. Y puedes comprar títulos desde 100 pesos. Entonces, tú vas comprando desde 100 pesos esos títulos y esas empresas, ¿cómo ganan? Por medio de la plusvalía. A medida que pasa el tiempo, eso va aumentando. El hotel va aumentando, los centros comerciales van aumentando y las rentas. Ellos van generando dinero de esas dos cosas. Al momento de ellos generar dinero, tú como inversionista vas con un broker, compras títulos de ellos, que se llaman fibras. En Estados Unidos se llaman Real Estate o Reals. Aquí en México lo contamos como fibras. Y al momento de comprarlos, ellos te dirigen, te van diciendo la tasa. Pero todas esas instituciones están obligadas a regresar dividendos una vez al año, dependiendo la situación que se haya vivido para ellos. Puede ser desde un 3% hasta un 95%. Si ahorita tú tienes títulos de hoteles, de aeropuertos, pues llegó el virus, llegó el COVID, pues yo creo que este año van a bajar esos rendimientos, ¿verdad? Pero años pasados era una manera muy rápida de poner a trabajar tu dinero. Esa es una manera de... Ok, Daniel. Entonces, para no desembolsar una gran cantidad, digamos estos 50 mil pesos que yo tenía aquí disponibles y libres para hacer una inversión, yo pudiera acercarme, ¿son casas de bolsa o cómo se llama? Es dirigirse con un broker. Ellos... Es como cuando vamos al banco, que ahorita vamos a tocar más adelante de pedir informes de los CETES, de los bonos. Bueno, uno va con ellos, oye, cuéntame cómo está la situación de las fibras, y ellos te van a mandar un catálogo. Ahorita, el que invirtió en fibras de TI, de servicios... Todo lo digital, claro, se vino para arriba. Claro, porque el home office y todo ese asunto está al por mayor. Ok. Tú recomendaste ahorita una empresa, un broker en particular, pero seguro que hay más, ¿verdad? Claro, claro. Ok, muy bien. Ya tenemos en qué invertir de manera muy práctica y muy sencilla, ¿no? ¿Qué otros consejos necesitamos tomar en cuenta o consideraciones necesitamos tomar en cuenta a la hora de estar haciendo inversiones? ¿O hay otro tipo de inversiones? Claro, como decía mi abuelo, no pongas los huevos, todos los huevos en una canasta, distribúyelos, distribúyelos. Otras de las acciones que, bueno, tú ya fuiste y compraste fibras, otras opciones que yo les puedo mencionar es que vayan a un banco y pregunten por los bonos, por los pagarés, por los CETES, que aunque el rendimiento no es tan grande, son más seguros. Y te puedes ir, vas con ellos, les preguntas, y los bonos, por ejemplo, es de 3 a 5 años, los CETES, los pagarés, son desde mil... Entonces, desde 28 días, ¿no? Sí, hay platos, es 28 días, 91 días, 128 días, 364 días, en los que se puede ir poniendo el dinero a trabajar. Claro, el rendimiento es menor, pero es a la segura. Ok, aquí, ahorita, qué bueno que aclaraste esto, ¿quiere decir entonces que lo de los títulos del sector inmobiliario no es a la segura? ¿Hay un alto riesgo de que yo no vea mis utilidades o de qué estamos hablando ahí? No que no lo veas, nada más que como la variabilidad de la economía cambia demasiado, en un momento puedes ganar mucho, en un momento menos. No puedes ganar. No pierdes, pero te quedas en... O sea, dicen este año, tú invertiste mil pesos, nosotros podemos dar más de los mil pesos. A diferencia que vamos a ver más adelante en las acciones, que ahí sí es muy volátil y puede cambiar completamente. digamos que las inversiones en fibras es como un término medio en el alto riesgo o en el riesgo, nivel de riesgo que yo voy a tomar para invertir. Digamos que en el riesgo alto están las acciones de bolsa, en el riesgo medio está esta parte de las fibras y en el nivel inferior pues están todos los productos financieros que tienen las instituciones bancarias, ¿no? Desde cuentas de ahorro, bonos, CETES y otros tipos de documentos de deuda, ¿no? Así es, como les comentaba, este, si tú te quieres, no tienes, no tienes más de 20 mil pesos, te recomendaría bonos, pagarés, CETES, que son entre 3, 5 años, un año, o como lo mencionamos ahorita, meses, este, que puedes ir poniendo a trabajar tu dinero. es importante aclarar que cuando tú vas a invertir, ese dinero que vas a invertir te sobra, no, no lo vas a sustentar que, ay, en un futuro, bueno, la inversión que yo tenía, no, 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 ese dinero no se toca. Ya no existe. Ya no existe. Ok. Ok, entonces, bueno, esos instrumentos que empecé a mencionar son instrumentos de renta fija, las acciones son de instrumentos variables. ¿Por qué variables? Porque las acciones, pues, cotizan en la bolsa. Y en esos, en esos puntos, hay acciones que, por ejemplo, el año pasado, los hoteles estaban dando 8 puntos, y este año están dando 2 puntos, en la bolsa mexicana de valores, es, es nada, es nada. Entonces, todos aquellos que estaban en, que habían invertido en hoteles, en aerolíneas, se fue. De hecho, hace poquito, el CEO de Airbnb, estaba, estaba viendo estrategias de, de cómo adaptarse a esta crisis, porque si no, iba a quebrar. Es algo impresionante. Y un artículo precisamente sobre él, que decía que de la noche a la mañana, todo lo que él había construido, se había desaparecido, y era increíble, él decía como, le había costado más o menos como 5 años, estar en el nivel en el que estaba antes de marzo, y como hoy, pues, prácticamente su negocio ha desaparecido, porque él tiene que reconvertirse, tiene que dar un giro, porque la forma actual prácticamente ya, ya no es viable, ¿no? O sea, ya nadie ahorita en este momento, bueno, no nadie, pero en este momento difícilmente puedes salir a, a vacacionar, a, este, hospedarte en algún lugar diferente. O sea, todo está haciéndose interno, mercado interno, mercado interno. Exactamente. Otra, otra opción de instrumento financiero que se puede uno buscar en los bancos, o en, en lugares especificados son, por ejemplo, podemos invertir con la moneda o con la materia prima, la moneda, pues, yo creo que todos lo conocen en el dólar, uno compra y vende, compra y vende con esto de la, seas de otro país. Exactamente, las divisas y la materia que es plata o oro, se puede invertir físicamente comprando oro o en, en lugares especificados que, que compras también como acciones, títulos también se le llaman, en las que si el, si el oro aumenta, pues, ese, ese margen, pues, te lo, te lo dan. Yo tenía, fíjate, una amiga que su abuelita le daba cada mes una moneda de oro y, bueno, ella iba y la, la llevaba, este, como al banco, creo que es donde, donde puedes hacer ese tipo de inversiones y recuerdo mucho que al final, este, cuando llegamos a la secundaria, ella tenía una buena cantidad en ahorros, gracias a las inversiones que su abuelita le regalaba. Es que es impresionante como, como el tiempo, cuando lo pones a trabajar con, con determinación, te da bastantes frutos. Mencionabas ahorita, Daniel, que es importante considerar que esa inversión que yo voy a tener prácticamente desaparezca del mapa, que yo no esté pensando, ah, bueno, ahora en diciembre que me den los dividendos, que me den las utilidades, que recoja yo el dinero de producto de esta inversión, vamos a hacer esto y esto, sino que una vez que yo decidí ejecutar esa inversión, yo debo considerarla como algo que ahí está manejándose, está trabajando para mí, pero no lo puedo tocar, no lo puedo pensar, ni mucho menos ir anticipadamente a cobrarlo porque tengo una emergencia. Así es, que ese dinero no sea indispensable. Tengo un amigo, ese amigo es español, y un día yo lo visité, estudiamos en la misma preparatoria, pues él regresó a su país, yo me quedé al paso de los años, lo fui a visitar, este, y cuando yo llego a su casa, yo no supe mucho contacto de él, no supe a qué se había dedicado ni nada, pero cuando llego a su casa, ¡oh sorpresa! A él le gustaba mucho eso de la inversión, a mí en un principio, yo decía, yo más de negocios, yo pongo mi negocio, y ahí se va dando, yo me fui por esa línea, él fue más de las inversiones. Cuando yo llego a su casa, maestra Yared, impresionante, yo le dije, ¿cómo lograste todo esto que tienes? porque él vivía al lado, no sé si conozca al, es jugador, ya no vive, Johan Cruyff, él es un alemán, un holandés, que revolucionó el fútbol en el Barcelona. Entonces, cuando yo llego, él era vecino, en ese momento de Johan Cruyff, él estaba enfermo en ese momento, ahorita ya falleció, era vecino, y yo cuando llego y veo la propiedad, y yo digo, oye, ¿qué pasó aquí? Y me dijo, las fibras, y yo, wow, aparte de las fibras, ¿y qué más? Bueno, otro consejo, que él me dio, y que ahora yo les doy, son, yo no estaba tan perdido, las empresas, pero cuando sabes en qué rama, especificarte, especializarte, perdón, y me mencionó, de sus negocios, me dijo, mira, las pizzerías, te dejan alrededor del 40%, todo lo que tenga que ver snacks o nieves, también te dejan más del 50%, también lo de arreglo de computadores, todo lo de tecnologías celulares, arreglo de celulares, de computadoras, tiene un muy buen margen de ganancia, entonces, son negocios que, tal vez, la persona ahorita, que nos está viendo, sabes que a mí no me llama la atención, eso de invertir, en instrumentos financieros, pero quiero invertir mi dinero, porque yo quiero tener aquí, mi empresita, tocarla, porque... O tal vez conoces a tu vecino, que él es muy bueno, para las pizzas, pero no se anima, o no tiene el capital, y tal vez tú sí lo tienes, y pueden allí asociarse. Exactamente, yo conozco a ella, yo le insisto a una hermana, que está en mi iglesia, le digo, hermano, usted hace unos tamales bien ricos, vegetarianos, hombre, esto debería estar en todo el mundo, pero la hermana, no sé, pero... Bueno, pues entonces, esta es una invitación, Daniel, aprovechando, es una invitación para nuestros televidentes, si alguien quiere realizar un negocio, ahí está Daniel Carvajal, interesado en ser su socio, Daniel, ¿dónde te encontramos en redes, o cómo te encontramos en redes? Bueno, en Facebook me encuentro como Daniel Carvajal, e Instagram me encuentro como rdcacarvajal58. Ok, muchas gracias, por compartir todos estos tips, todavía no cerramos, estamos ya en la recta final, y quiero mandar saludos, también aprovechando ahorita este pequeño corte, saludos a Leti Alemán, saludos, saludos también a Giovanna Garza, y a toda su familia que nos están sintonizando desde Monterrey, muchas gracias. Daniel, ha sido un gusto tenerte aquí esta tarde, el que compartas estas experiencias, estos tips, y en esta recta final, yo quisiera preguntarte ¿qué consejo o qué experiencia nos puedes compartir de tal manera que podamos reforzar este concepto de invertir? quiero invertir para yo hacerme rico, para yo tener dinero, para qué quiero invertir, o por qué deberíamos de estar invirtiendo, al principio mencionaste algo muy interesante, y estoy segura que hay muchos de nuestros televidentes que dicen, bueno, pero yo no quiero invertir, así como estoy vivo bien, ¿por qué quisiera yo invertir? ¿algo que nos puedas ahí decir sobre esto, Daniel? bueno, en la Biblia nos menciona a Dios, que siempre tenemos que estar no ociosos, que nuestra mente no esté, que siempre nuestra mente esté ocupada, trabajando, este, Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, os vendrá por añadidura, pero, no nos van a regalar una casa, no nos van a regalar un auto gratis, tenemos que poner a trabajar nuestro dinero, y primeramente pedirle a Dios sabiduría, en las decisiones que hemos de tomar, porque como sabemos, la situación está bastante difícil hoy en día, que en un futuro, y nosotros lo sabemos, que por situaciones de problema, se va a complicar, y este es el momento, quisiera yo pensar, Daniel, este es el momento en el que podemos empezar a hacer ese pequeño acopio, de elementos, recursos, pero no para yo, tener más, o ser más, sino para poderlos usar al servicio de los demás, yo te admiro, Daniel, porque he visto que en tu trayectoria, has desarrollado diversos negocios, por ahí me acuerdo de esos, este, hot dogs, de esas camisetas, de esas playeras, etcétera, y me ha dado mucho gusto, ver cómo has estado aprendiendo y evolucionando, pero sobre todo, cómo estás utilizando tú, todos esos dividendos, y veo que ahora también, tienes un programa nuevo, allí en YouTube, en Facebook, no recuerdo bien dónde está, en donde estás, haciendo el acopio de esos recursos, que Dios te ha permitido, generar a través de todas tus inversiones, y en donde estás utilizándolo para los demás, estás llevando mensajes para, de paz hacia otras personas, y eso creo que es de lo más valioso que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de invertir, no se trata de invertir para ser de los 10 más ricos de mi colonia, de mi ciudad, de mi país, o estar en la lista de Forbes, se trata de generar ingresos, esos recursos para después usarlos para el servicio de los demás, y en ese sentido, Daniel, yo quiero compartirte que en esta universidad tenemos esa filosofía, la Universidad de Montemorelos, tiene esa filosofía de servir a los demás, de emprender, de una visión emprendedora, pero no para ser o tener, sino para dar, para llegar hacia otros, y ese es el mensaje más importante que yo rescato aquí de tu plática, tenemos que buscar cómo invertir, en qué invertir, para poder seguir llevando a otros a una nueva esfera, llevarlos a un mejor nivel de donde están, a través de compartirles todo lo que sabemos y lo que tenemos, Daniel, el tiempo se está acabando, ¿algo final que quieras compartir con nosotros antes de ir al siguiente bloque? Bueno, pues, dice la sierva del señor que en un futuro, cuando nosotros tengamos nuestras propiedades, no van a ser para nosotros, va a ser para hermanos que no pudieron en ese momento, y los vamos a resguardar, entonces es bien importante el tomar las decisiones que estás haciendo con tu dinero, hoy en día, porque en un futuro, quién sabe qué vaya a pasar, y es verdad, servir a los demás, y que tus recursos puedan servir a los demás para que ese evangelio pueda ser predicado por todo el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a ustedes por estar sintonizando esta emisión de Aroma a Negocios, vamos a ir a un bloque, perdón, vamos a ir a unos anuncios, y después pasamos al bloque de Negocios Sustentables, muchas gracias, quédense aquí con nosotros en Aroma a Negocios. Buenas tardes, ¿cómo estás Elisa? Pues muy feliz, ¿tú cómo estás? Esa sonrisa de Elisa a mí a veces me pone un poquito nerviosa. Y yo sé tu risa fue de preocupación. ¿Qué vas a hacer hoy Elisa? El día de hoy te voy a poner a hacer algo, que espero que no te hayas hecho un manicure. Bueno. Como sabes, en esta sección siempre intentamos que sean cosas prácticas. Muy bien. Y tengo una pregunta, ¿cómo le explicarías a, ya sea a niños o personas que no son del área, cómo hacer una inversión o qué es una inversión? Ah, muy bien, de una manera práctica. Invertir sería utilizar un, ser eficiente en el uso de los recursos, utilizar un pequeño recurso, y ponerlo a germinar, que se pueda ir creciendo y que de allí pueda dar fruto. Esa sería una forma práctica de definirlo. Y yo creo que te diste como que la idea con todos los elementos que tenemos aquí en la mesa, que por cierto, son cosas que siempre tengo en casa. Entonces, ¿qué cosas tenemos en casa? Alguna latita aquí, aproveché para transportar. ¿Y qué hay en esta lata? A ver. A ver. ¿Mostramos? Tenemos tierra. Ay, está pesado. Tierra. Sí, trajimos tierra al estudio. A ver, para que vean, ¿eh? Tierrita al estudio. Bueno, vamos a explicar las inversiones de una forma práctica. muy bien, me parece excelente. que las inversiones son a plazos más largos. Exacto. No es como que una venta que ya te lo vendo ahorita y ya tengo la ganancia. No son inmediatas. No son inmediatas, son a largo plazo. Entonces, ¿cómo explicamos algo a largo plazo? Algo muy interesante, que sé que más adelante vas a profundizar, es que en la Biblia Jesús nos explicaba con imágenes de la vida cotidiana. Así es. Y así era como lograba traer conceptos abstractos de la salvación a algo más aterrizado. Y también, para los niños, de repente es muy complejo que tú le expliques sobre inversiones y la bolsa y cosas así, ¿no? Exacto. Pero podemos explicarle que la inversión es como una semilla. Y aquí traje semillitas que son... ¿De dónde sacaste esas semillas? ¿De qué son? De un melón que me comí. ¡Excelente! Pero mira, con un empaque, porque como ya vimos empaque... Ah, sí, sí. Estos los guardé aquí, ya las pusimos a secar. Muy bien. Es algo muy importante. En casa no desperdicie nada. Aparte de ser sostenibles es aprovechar todos los recursos. Muy bien. Entonces, aquí están las semillitas de un meloncito que comimos en casa. Hicimos una agüita de melón y te las voy pasando. ¡Qué bien! Y vamos a hacer una mini mesa de cultivo. Por ahí, David. Ah, de paso, hoy es el Día del Ingeniero. Queremos felicitar ¡Ay, felicitaciones! A David, David. A David. Muy especialmente, David. Es nuestro ingeniero. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por todo lo que haces por este programa. Eres el mejor ingeniero. ¡Bravo! Muy bien, David. Y por ahí, David, va a ponerles fotos de mi mesa de cultivo que tengo ahí en casa para que sepas cómo van a ir quedando. Muy bien. Les voy a pasar. Mira, yo como no sabía, yo a veces no sé qué vas a hacer. Yo dije, de repente, aquel día cocinamos, me traje esto. Muy bien. ¿Me sirve? Sí, para que no andes ahí sembrando tu cabello. Me pongo esto aquí como una buena jardinera. Bueno, tenemos saludos. Tenemos saludos. A ver. Sí, sí, sí. Mientras yo me arreglo. Mientras yo me arreglo. Saludos. Ana Martínez, gracias por siempre ver este programa. Ahí luego, ahí luego te paso algo por ser nuestra fan. Claro que sí. Pueden darle las recetas. Sí, y teníamos varias preguntas. Todas las preguntas que nos están haciendo sobre inversiones que tuvieron que ver con la entrevista van a ser respondidas en la siguiente sección con las expertas del tema. Aquí estamos hablando de algo un poquito más práctico. Así que espérennos tantito, no se vayan, que sus respuestas van a llegar en la siguiente sección. Elisa, estamos estrenando taza. Sí, estamos muy felices con la producción. Sí, gracias también a la producción del programa. A ver. Son lo máximo. Chin, chin. Bueno, entonces, en lo que nos pasan los saludos, les voy a explicar. Dime qué voy haciendo, a ver. Esto es, tú ya sabes qué es, es donde vienen los huevitos. Ajá. Para que no se lastimen, para que no se rompan. En vez de botarlo, lo guardamos y sirve. Lo guardas. Y es mejor si está en grande, pero aquí, pues, para el tamaño y para lo práctico, una chiquita, porque ahí te va. el reto va a ser que vas a mostrar cómo están tus germinados, tus plantitas, en, yo digo, en 15 días, no la próxima semana, porque, pues, todavía van a estar germinando, pero en 15 días. Ok. Yo también voy a traer mis plantitas, ahí nada más, o vamos a tomarle fotos y subir las fotos. Es una forma de representar lo que es una inversión. Sí. De algo tan pequeño como una semilla, vamos a ver cómo podemos generar, ¿verdad?, una plantita. Eso es invertir. Claro. Y es una forma educativa para nuestros hijos, para nuestros, la gente que vive con nosotros, ¿verdad?, para mostrarles cómo se invierte. Muy bien. ¿Qué debo hacer ahora? Muy bien, entonces, aquí tenemos tierra. Esta tierra es una tierra que está, que está ya con palitos, con hojitas, es una tierra muy suelta. Esto facilita a que las plantitas puedan abrirse mejor. Ajá. Si se mete en una tierra compacta, Muy bien. la semillita, pues, no puede, pues, nacer, ¿no? En una tierra más suelta, las raíces, las raíces, las raíces pueden expandirse mejor. No soy experta de asembrando, la verdad, que apenas estamos metiéndonos en esto de los huertos urbanos y todo eso, pero, pues, vamos a hacerlo. ¿Qué? Entonces, le vas a poner tierra. Creo que le queda un poco tiempo en mi cita. Sí, sí. ¿Qué le colocó? Tierra. Vamos a ponerle tierra en cada hoyito. Ay, yo me paré porque sentada. Muy bien. Tierra en cada hoyito, ¿ok? Ajá, muy bien. entonces, tú le puedes ir explicando a los niños que las inversiones, nosotros debemos de saber cómo invertir y en qué invertir. Y en el tema de la tierra, saber entonces en dónde vamos a invertir nuestro dinero. Claro. Porque si invertimos en una tierra que no sea productiva, vamos a perder el trabajo, vamos a perder la semilla. ¿Y a qué te recuerda eso? Esto me recuerda a la parábola del sembrador. Claro. La dijo Jesús. Sí. Y precisamente nos enseña eso, Elisa. Ve que hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Y entonces, igual inversiones, hay inversiones que son buenas, hay inversiones que son malas, hay inversiones que parecen buenas, como la que estaba entre los espinos, de que la plantita sí salió, pero ¿qué pasó? Las espinas lo ahogaron. Así es. debemos de tener mucho cuidado en qué invertimos nuestros recursos. ¿Ya tienes la tierra ahí? Aquí la tengo. Muy bien. Lo hice bien. Entonces, pues ahí hay más o menos. Creo que le falta un poquito más, pero tenemos que apurarnos. Ya que tienes la tierra, entonces vas a agarrar las semillitas. Aquí están. ¿Cuántas? Y como no todas germinan de repente, entonces agárralas y velas metiendo con el piquito hacia abajo. Ah, paraditas. Así y velas como que metiendo. ¿Varias en cada cosito? Unas tres por cada cosita, porque de repente no en cada huequito. Ay, me parece interesante. Saludos a, aprovechando en lo que tú, en lo que hay y estás sembrando. A mí siempre me toca trabajo más duro, señoras y señores. Sí. Queremos mandarle un cordial saludo a Eunice Ventura. Gracias por acompañarnos, gracias por tus comentarios. También a Fania Acevedo que miércoles, con miércoles está con nosotros. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo hasta Zacatecas. Mira, de Guatemala. Rebeca Miranda. Sí, saludos hasta Guatemala. Gracias por apapacharnos con su presencia aquí en este programa. También desde, uy, desde Belice, a Carla Saray, te mandamos un abrazo. y a Saúl, a Saúl Aispuro, Aispuro, espero haberlo pronunciado bien, Elizabeth Infante y Natanael Cabrera. Gracias por su presencia y si tienen preguntas, si preguntaron algo, no se preocupen, las vamos a contestar en la siguiente sección. ¿Cómo vas? Pues quiero, tengo preguntas. Muy bien. Una pregunta es, ¿la semilla tiene que estar completamente adentro? Sí, no por encima porque la humedad no las va a abrazar. Ah, ok. Ok, entonces, por eso. A mí me da pena que toda la gente que ve este programa ya supo que no. Si quieres, échale un poquito de tierra encima y así ya no tienes que, digo, aprovechando que no. El que sabe, sabe, ¿se dan cuenta ustedes? Bueno, algo muy importante es. ¿Y agüita? Sí, ya que termines ahí, aquí traje un aspersor para que le eches así, que quede bien húmedo. Aquí yo no le eché semillitas porque yo ya tengo mi mesa de cultivo. Que quede bien húmedo aquí por lo rápido, solamente le vas a echar así para que no tardemos más. Así es. Tiene que estar bien húmedo, tienes que cuidar que mientras esté germinando todos los días esté húmeda la tierra. Muy bien. En lo que sale la plantita, ok. Muy bien. Porque son como bebés que le tienes que ir dando, ¿no? diario. Y yo creo que una inversión es igual. Creo que cuando estás invirtiendo un proyecto, un negocio, el cuidado en esos primeros días, meses, en lo que se va consolidando tu inversión, pues debe de ser más estricto. Una vez que ya tienes el árbol y ya está dando frutos, la naturaleza misma, mediante la lluvia, pues hace lo suyo, ¿no? Pero mientras están chiquitos hay que ir cuidando esas inversiones. Todos los días la tengo que regar. Sí. Y tiene que estar húmeda la tierra. Ok. Voy a estar checando tus plantitas, ¿eh? A ver cómo van. Me parece muy bien porque es una excelente representación de lo que significa una inversión. Claro que sí. Quiero compartir, ya para cerrar este segmento, un versículo que está en Mateo, el capítulo 13, versículo 8, de esa famosa parábola del sembrador. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Ojalá y nosotros podamos ser buena tierra para que nosotros podamos ser multiplicadores de bendiciones y así como Dios ha invertido en nosotros en darnos la vida y tener tantas cosas porque tenemos muchas bendiciones, la podamos compartir con los demás, que seamos los mejores inversionistas de los dones que tenemos. Gracias, Elisa. Sí, en la próxima semana vamos a estar hablando de una inversión a futuro. Para los que somos jóvenes, ¿estamos invirtiendo en nuestro retiro? ¿Ustedes quieren saber cómo invertir en su retiro? Es algo que de repente lo dejamos, ay, todavía estoy joven, falta mucho tiempo, pero es imprescindible que desde ya comencemos a hacer un plan de retiro. Muy bien. El próximo programa de eso vamos a hablar, va a estar muy interesante, los invitamos a que sigan con nosotros, este es su programa Aroma a Negocios. Qué bueno que siguen aquí con nosotros, Thais, estamos en el último segmento, hemos recibido muchos mensajes y muchas preguntas, muchos saludos, muchas gracias por acompañarnos. En el bloque anterior tenemos por aquí una pregunta, nos hacían el comentario que ahora con la pandemia las fibras, pues obviamente quienes están invirtiendo en esta parte del sector inmobiliario, las oficinas, pues sí, como lo comentó el invitado al inicio, esta parte fue muy vulnerable y muy susceptible, sin embargo, recomendamos que quienes quieran invertir en fibras lo puedan hacer en un sector que ahorita está teniendo una demanda diferente, todo lo que es el sector de las telecomunicaciones, el sector en donde estamos hablando de los conceptos digitales, ciertamente ahorita las oficinas pues no sería una buena oportunidad para invertir. Tenemos otra pregunta también, si es seguro el trading, nosotros les recomendamos que antes de invertir revisen que la institución financiera con quien ustedes quieren compartir esta alianza estén soportados por el IPAVE, el IPAVE es el Instituto de Protección para el Ahorro para la Banca y ellos son finalmente quienes pueden recomendar si la institución financiera tiene o no esa garantía porque pasa como hoy Taís, no sé si te enteraste de los últimos acontecimientos pero justamente la Comisión Nacional Bancaria determinó que el Banco FAMSA a partir de hoy ya no puede realizar ninguna transacción comercial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ellos determinaron que sus operaciones no eran las mejores y ¿qué pasa con todas las personas que tenían ahí sus cuentas, sus inversiones? Gracias a que el IPAVE está soportando esta institución, ellos van a poder hacer, reclamar su garantía y les va a llegar porque el IPAVE está garantizando hasta 400 mil UDIs que hoy día vienen siendo más o menos como 2 millones así que si las personas tenían una cuenta allí menor a 2 millones les van a ser devuelto ese dinero entonces eso es lo importante a la hora de invertir que ustedes puedan buscar esa información financiera que les pueda dar ese soporte Taís estamos ya en la recta final nos quedan unos unos minutos nada más 7 7 minutos hemos aprendido el día de hoy acerca de estas inversiones y hemos identificado que una parte importante es la planeación para saber qué y cuándo invertir pero pienso y yo me vino a la memoria ahorita que invertir requiere esta parte fina de desarrollo de competencias especiales tú y yo participamos hace unos días en unos retos de simuladores de negocios interesante experiencia junto con otros docentes y yo me di cuenta de algo Taís quienes tenían una formación contable quienes tenían una formación financiera les fue muy bien y yo noté eso rápidamente qué crees tú que sean estas competencias cuáles son estas competencias que alguien que quiere dedicarse a esto de las inversiones necesita tener o puede construir si pienso que una persona específicamente un contador que puede ser alguien encargado de las finanzas y de las inversiones es esa persona que puede llegar a ayudar a tomar decisiones porque elabora elabora papeles de trabajo que sirven para que las decisiones nos muestren si invertimos o no si es seguro si es seguro incluso nosotros podemos estudiar hasta el riesgo porque todas las operaciones tienen un riesgo y entonces cuando nosotros evaluamos dónde vamos a invertir vemos el margen de riesgo que hay entonces esas competencias afortunadamente la Universidad de Montemorelos brinda esta carrera a los estudiantes y tenemos la oportunidad nosotras de trabajar en esa facultad ¿por qué? porque es un privilegio poder desarrollar y fomentar en la sociedad competencias que ayuden a las personas a tener mejor calidad de vida fíjate que no solamente se trata de ir a las organizaciones a hacer un trabajo ¿cómo invertir? leyendo un poco acerca de esto notaba que la mejor forma de mostrar que somos buenos inversores es en nuestra casa con nosotros mismos en nuestra familia eso va a mejorar la economía la sociedad va a mejorar incluso la empleabilidad algo que me gusta mucho de quienes estudiamos finanzas es que podemos ser independientes y a muchos trabajadores nos gusta la independencia laboral decidir dónde vamos a trabajar bueno trabajo contigo pero quizá no en un horario sino trabajo en varias empresas y por lo tanto cuando evalúas las escalas salariales de los especialistas en finanzas y la gente que sabe de inversión como administradores y negociantes sus salarios son muy buenos ¿por qué? porque pueden tener de diferentes lugares de diferentes dependencias de diferentes organizaciones o las organizaciones únicas donde ellos estén les pueden pagar muy bien o sea que un profesional un profesional en la contaduría un profesional que sepa de inversión va a desarrollar esas habilidades muy finas muy finas por eso cuando nosotros evaluamos el pensum y vemos creo que se llama acá camino curricular algo así ¿no? el mapa curricular mapa no estaba tan perdida el mapa curricular por allí vemos que ellos se desarrollan bastante en contabilidades en finanzas en auditoría en matemáticas pero también en el área legal es decir están están inmersos en muchas áreas para poder ser competentes que eso les da la oportunidad de poder transmitir y tomar decisiones y que alguien más también al tomar esas recomendaciones garantices la inversión ¿no? exactamente por eso te decía que hay riesgos y hay que conocer cuáles son los riesgos me parece muy interesante esto que comentas sobre todo esta última parte que dices de invertir en uno mismo porque decía nuestro invitado también al inicio cuando tú inviertes en ti es porque vas a recuperar esa inversión en el futuro y ahorita estamos en un momento que necesitamos invertir en nosotros capacitándonos tomando cursos aprendiendo nuevas competencias haciendo huertos desarrollando logotivos necesitamos aprender más porque nuestra siguiente etapa de la vida esta revolución que se está iniciando va a demandar respuestas diferentes y necesitamos conocer diferentes paradigmas y quizás muchos que están allí viendo digan bueno sí Thais Yaret pero eso requiere dinero y yo ahorita no tengo quiero decirles que hay empresas que hoy están apostando y están haciendo alianza para que ustedes también tengan acceso a esta importante capacitación o formación y recuerden también que la próxima semana vamos a tener un invitado muy especial todos nuestros invitados son especiales de hecho pero este también va a tener un tema muy ad hoc cómo prepararnos para el retiro necesitamos tener estas oportunidades para manejar un una diríamos una vejez con con certidumbre exacto con tranquilidad sin estrés sin preocupaciones sin preocupaciones qué debo estar haciendo hoy algunos estamos más cerca otros no pero qué debo de estar haciendo o qué debería yo de estar haciendo para tener yo esta oportunidad y partes lo tocamos el día de hoy con las inversiones pero hay otra parte muy importante que seguramente ustedes tienen allí esa inquietud de las afores así que incluso si tienen su afore y no la entienden o tienen alguna duda va a ser muy bueno que nos acompañen la próxima semana y lo vayan ahí documentando así es bueno hemos llegado al final del programa con qué nos quedamos ahí nos quedamos con ser buenos somos inversores todos desde lo que tenemos y nos quedamos con que no tenemos que tener mucho para invertir al tenernos nosotros tenemos todo yo creo que hay una inversión también muy importante que es la nuestra con los hijos así es hagamos estas inversiones y los invitamos a que si ustedes tienen hijos también puedan invertir en su educación Thais tenemos saludos que bien Nathanael nos pregunta si es seguro invertir en trading ya explicamos que no es la mejor opción puedes perder mucho dinero hay mucho riesgo nos mandan saludos también desde Minatitlán Veracruz Guadalupe Rincón muchas gracias por estar sintonizando este programa también nos mandan saludos Irlet Alemán de Monterrey y Jorge Bravo de Ciudad de México saludos a Ana Rivero también dice que el programa le gusta muy buena información Thais estamos ya en la recta final con que nos quedamos esto de la inversión invertir en los hijos para mi creo que es lo mejor que podemos hacer tu que opinas bueno imagínate por experiencia propia comentaba hace un momento que por mi familia hemos aprendido que la inversión en la educación es la mejor inversión quiero hacer un llamado a todas las mamás y los papás que nos están escuchando en este programa que puedan invertir en la educación de sus hijos tenemos que fomentar en ellos competencias que los hagan profesionales y puedan ejercer en el futuro con más herramientas para poder ser capaces de ellos sustentarse verdad creo que la inversión en nosotros es la mejor inversión aprendimos que la buena tierra allí se da la mejor semilla y creo que la mejor tierra es la que podemos hacer en nosotros mismos ha sido un programa súper interesante Yared me ha gustado porque nos toca a cada uno y es responsabilidad de cada ser humano invertir para ser mejor persona queremos invitarle a que nos sintonice en nuestro próximo programa y que siempre esté allí para aprender más en Aroma a Negocios Música Música Gracias por ver el video.